Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe, sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis gas, en cambio tú, te ves nerviosa, demacrada, pálida, ojerosa, y a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien, en cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar, andas mal, en tu mirada se te puede notar, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar, y yo, sigo en pie.